de la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Para los momentos en que me empiezo a sentir mal me pongo la camiseta azul celeste sin pensar y para los momentos en que me empiezo a sentir mal recuerdo todos esos goles que nos hicieron emocionar yo sé que contra el equipo nadie puede correr si fueran argentinos nos podrían cortar ¿Qué tal amigos? ¿Esta cara la conocen? ¿Esta cara la conocen? Claro que sí, soy Carlos del Moro Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo la madre para el que se vaya la madre para el que no vuelva después de comerciales y la madre para el que no pine Magazine Deportivo con Caféfo y con este par de mujeres El Feo es un... ¡Caféfo! ¡Caféfo! Carlos Bernando Forero Caféfo dirige exitosamente el Magazine Deportivo Una gorra, muy buenas tardes que me acaba de entregar el señor José Vicente Torres se la mandaron directamente a España y me dijo si no se la veo colocada si no la doy puesta al aire me enojo con usted es un gran amigo, una persona que yo estimo mucho que se nos va para Estados Unidos la próxima semana que se va a estar unos 20, 25 días por allá que aproveche las vacaciones son para eso para aprovecharlas y cuando se viaja fuera del país sí que rico yo sí que se aprende mucho definitivamente conociendo gente totalmente diferente un abrazo aparentemente estoy más solo que nunca pero bueno ya la otra semana estaremos de nuevo acompañados aquí en el Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia recuerde que estamos a través de www.multicanaltvcali.com que estamos por Global TV Canal 8 por Telecable Canal 3 que hacemos deportes que me dejo guiar y las guío también a hermosas chicas de institutos como Instel y como Acá que hoy están siempre acompañándonos aquí en el Magazine Deportivo un abrazo para toda la producción y el máster que hoy está con DJ Chuleta con Gustavito hoy no está Esteban Jaramillo pero de todas maneras son personas que uno debe tener siempre en cuenta bueno hay muchos temas que tocar definitivamente el tema de Junior de Barranquilla Junior tu papá es un tema que nos llama la atención a todos ese va a ser el rival del Deportivo Cali de mi equipo yo hincha del Cali no lo niego no como otros acomodados que hay en la capital Vallecaucana yo soy hincha del Valle del Cauca yo soy hincha del Cali de la América que va uno nació para ser hincha del Cali de la América de Nacional de otro equipo efectivamente lo que ustedes ven en pantalla ya le vamos a pasar con audio y todo es lo que dijeron los hinchas del equipo del Atlético Junior luego de la victoria 2 por 0 en el partido de ida frente al Defensa y Justicia esta fue lo que dijeron los hinchas del Atlético Junior ayer en Barranquilla para el Magazine Deportivo a través de Habla Deportes que están con nosotros y a quienes damos el crédito respectivo este marcador fueron dos goles pero tuvieron que ser tres ojalá y sea suficiente el equipo juega bien el equipo juega bien ojalá y sea suficiente para llegar muy parejo pero hicimos los goles que es lo importante y en la Argentina hay que pasar hay que pasar y nos lo hacemos pasar como Junior suficiente suficiente vamos por más vamos por más y vamos por antes en la Argentina lo ganamos nos empapamos tres con el favor de Dios Habla Deportes justamente gracias a ellos que nos permiten no nos bloquean a través de YouTube ni nada nos permiten que nosotros les demos el crédito y que pasemos este popurrí de voces con el equipo Atlético Junior con los hinchas ha estado en Barranquilla en el Metropolitano mi estimada Diana Rendón ¿cómo le va? ¿cómo ha estado usted? Muy bien gracias a Dios un solo bastante cordial para todos nuestros televidentes de Magazine Deportivo 4 a 21 minutos de la tarde ¿ha estado en Barranquilla en el Metropolitano? le preguntaba ¿no? ¿usted cree en su América de Cali? por supuesto está difícil pero creo ¿usted sabe que la América de Cali se va a enfrentar a un Junior que no va a tener la titular que va a jugar con la suplencia? sí ¿y usted cree que con tres volantes de marca el Junior el América de Cali le va a ganar al Junior en Barranquilla? el 50% sí el 50% no no pero muy positivo no es que matemáticamente la América puede pero futbolísticamente no le da no me vaya a decir como un amigo mío que algún día le pregunté y me dijo mire hay tres posibilidades de América en Barranquilla en un partido así me dijo una que gane otra que empate y otra que pierda le toca con la equidad sí con once caldas pero no puede empatar ninguno de ellos para clasificar tiene que ganarlos todos tiene que ganarlos con 29 puntos ¿se cree que la América clasifica? yo creo que sí vamos a ver ah claro que la diferencia de cuál también incluye todo esto bueno a propósito de América nuestro amigo Leo Cardona que es nuestro corresponsal también en Cascajal permanentemente Leo Steven Cardona nos ha enviado el siguiente reporte directamente desde Cascajal en el Magazine Deportivo hola café fue un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Magazine Deportivo se viene la fecha número 16 del fútbol profesional colombiano América de Cali tendrá su compromiso en el estadio metropolitano de Barranquilla cuando visite a Junior el próximo domingo a las 5 y 15 de la tarde el cuadro escarlata podrá tener algunas modificaciones espera el regreso de Bernal y de Abimiles Rivas y una de las ausencias grandes de América de Cali será el jugador Jonathan Pérez por banda derecha quien estará ausente por acumulación de amarillas en su lugar podría llegar alcanterano Inestros así que veremos cómo trabaja el profesor Fernando Pecoso Castro entre jueves y viernes lo que podría ser la nómina para encarar un compromiso importante para América de Cali pensando en acabar este semestre de la mejor manera las aspiraciones son sumar 9 de 9 aunque saben que el margen de clasificación es muy difícil pues el conjunto escarlata sueña con sumar estos 9 puntos y acabar el semestre de la mejor manera y esperar que por allí de pronto se den las cosas e ingresar al grupo de los 8 tenso el ambiente aquí en la sede de Cascajal puesto que hay inconformidad por parte del cuerpo técnico por todo lo que ocurrió en el compromiso ante Río Negro Águilas en el que fueron increpados tanto el cuerpo técnico como algunos jugadores levantaron su voz de protesta diciendo que está bien que el fútbol apasiona a la gente pero que el respeto siempre debe primar esperamos entonces a ver qué ocurre con el equipo escarlata este fin de semana en el estadio metropolitano de Barranquilla fecha 16 ante Junior me despido desde la sede de Cascajal Caféfo un fuerte abrazo para usted le pregunto a usted Dianita usted le extraña esa visual de Cascajal usted mantenía día y noche en Cascajal por supuesto no hay que ver Caféfo yo creo que es un proceso le traía suerte usted a la América porque cuando usted estuvo allá en América andaba en la buena con Polilla de Silva ¿se acuerda? no jugaba muy bien pero ganaba que era lo importante estaba en la tabla por supuesto creo que le ganaron un partido importante al Atlético Nacional ¿no fue? con bailo y todo ¿qué iba a decir? ¿no del Deportivo Cali? sí del Deportivo Cali el partido que tiene mañana que juega obviamente local entonces le deseamos lo mejor al Deportivo Cali teniendo en cuenta de que para mí el Cali tiene nómina sí y puede hacer un buen partido no me gusta que juegue Pepe San mañana porque el argumento de ellos es que Murillo está sancionado que no tiene más delanteros y Pepe San no necesitamos 10 puntos para el martes que el martes necesitamos clasificar contra Santa Fe en la Sudamericana ¿usted le creó al Cali en la Sudamericana? sí está difícil pero el Cali siempre le va bien contra Santa Fe en la mayoría de ocasiones creo que la estadística es buena a favor al Deportivo Cali sí por supuesto por supuesto que sí bueno de todas maneras vamos a escuchar a quienes vemos ahí a Pepe San que esto es lo que le ha dicho justamente al micrófono de Nel Santino cuando recientemente el partido se jugó de la Sudamericana hace 72 horas atrás en la capital colombiana aquí está el Pepe San equipo que sabe jugar esta competencia ya ganaron la Sudamericana y tenemos que hacer un gran partido ellos tienen grandes jugadores o además es un partido luchado como este se me suena que la serie no está cerrada ¿de qué hay que cuidarse de Santa Fe en el estadio Deportivo Cali? de todo lo que te dije recién es un equipo que sabe lo que juega tiene un técnico muy inteligente maneja muy bien la fruta parada todo en general nosotros no podemos dejar de prestar atención en nada Pepe ¿cómo se sintió el Deportivo Cali sobre todo en este estreno del VAR aquí en la Copa Sudamericana y en Colombia por primera vez? hoy nos ayudaron hoy nos ayudaron mucho la verdad que hoy funcionó bien y gracias a Dios fue obsesión el segundo gol de ellos y la verdad que estamos contentos ¿Usted coincide con que ese cuarteto ofensivo que tanto tanto buen fútbol mostró el Deportivo Cali se está volviendo recuperado hablando de Díaz Mosquera usted y Nicolás Benet ojalá ojalá que se recupere ojalá que volvamos volvamos a ser el equipo que éramos antes así que pero vamos por buen camino yo pienso que no que hay que luchar estos partidos son partidos aparte bueno él debe tener un objetivo ¿no? porque él fue el goleador de la Copa Libertadores pero no la ganó porque recuerde que Gremio se la ganó a Lanús entonces él tiene un objetivo ser campeón continental lo puede ser ¿con quién? con el Deportivo Cali y eso es lo que tiene el Cali un goleador cosa que no tiene la América de Cali y otros equipos y eso que usted sabe que a él lo perjudica mucho en el fútbol que no nos gusta ninguno del técnico peluso juega mal el Deportivo Cali juega feo al fútbol juega más defensivo y ahí es donde se sacrifican a Pepe San porque jugaran todo para él y hace rato sería goleador del fútbol colombiano ¿o no? por supuesto bueno ¿va a ir al Festival del Despecho el 3 de noviembre? claro café feo ¿cómo no voy a ir? dígame ¿cuál es la música que más le gusta cantar ahí? ¿el tema? la de Fran sí el tema yo creo que mañana vamos a cantar no ese no no yo no soy grosera ¿por qué? y el corazón ese que dice dulce dulce qué? dulce pecado dulce pecado ah no ese sí yo pensé que estaba hablando de hue ¿de cuál? usted ya sabe cuál es ah no ese no me gusta ese no me gusta a mí sí pero ¿quién no canta? la palabra ya Franci Franci ella es como vehemente ¿no? como que le da un poquito la mano bueno de todas maneras estamos advirtiendo porque ya la próxima semana nos le pedimos hoy a los televidentes tienen hoy para que a través del 320 727 8325 reitero 320 727 8325 nos escriban quiero ir al Festival del Despecho y nos den el número de cédula porque la boleta va a llegar marcada nos dice el don Humberto de del Festival del Despecho que como hay mucha gente que revende las boletas y que no le da otro uso a las boletas pues lo que quieren es que vayan los que deben ir al Festival del Despecho por eso nos envían su nombre apellido y número de cédula y escogemos a 5 personas que van a ir al Festival del Despecho y quedaremos a conocer en redes sociales y todo la próxima semana y aquí está el Festival del Despecho para beber beber y beber atención Cali llega el Festival del Despecho 2018 oído sábado 3 de noviembre Plaza de Toros ole enfrentados canción a canción oiga pues para que compre ya la boleta Darío Gómez el charrito negro Luis Alberto Posada Johnny Rivera Fernando Urbano John Alex Castaño Luisito Muñoz Jason Jiménez Jesse Uribe Alexis Escobar y Franci son 11 11 motivos para beber beber y beber mejor dicho que me recojaré en cuchara venta de boletas con boletos llame de una vez 661 1111 patrocina rum viejo de caldas organiza capachos producciones magazine deportivo el punto que marca la diferencia Palneario Las Brisas la tradición del sabor caleño para el mundo restaurante típico recreación familiar shows permanentes kilómetro 8 vía Cali Jamundí info 555 2512 desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia bueno de Anita Rendón que se nos viene más adelante aquí en el Magazine Deportivo que hoy va a mil así es café fue nuestro primer titular de la tarde de hoy en segundos cosas positivas de nuestra hermosa ciudad Santiago de Cali con un invitado bastante especial acá en Magazine Deportivo también soy de la América de Cali con Sharon Escobar tendremos información de la Liga Águila con Daniela Giraldo y por supuesto yo les voy a dar información de el clásico español que es entre el Barcelona y el Real Madrid hay información muy buena quienes pasaron por los dos clubes y pues acá en el Magazine Deportivo no se lo pueden perder claro que sí por supuesto es lo más importante de todo ya vamos a tener a Daniela Giraldo que me vamos a saludar pero antes hay que decir que lo del Junior es tan bueno usted habla del Derby Español eso es una locura para el fin de semana no está Messi pero ese Barcelona anda muy bien tiene como aplanar y como pasarle por encima al Real Madrid esperemos porque las estadísticas dicen lo contrario equipo en clásico que venga de menos a más es el que gana es que no es que de café no está ni Cristiano Ronaldo ni Messi entonces yo creo que eso ya es un clásico pero no como las personas no lo esperábamos exactamente muy bien rápidamente el hombre del gol de la noche anterior uno de los dos goles en Barranquilla fue Rafael Pérez y aquí estuvo en el micrófono de su Magazine Deportivo primeramente sí el objetivo principal se ha cumplido de que no nos marcaran gol en casa y bueno esta llave sigue abierta no podemos pensar que acá termina todo tenemos que ir y tratar de buscar un gol allá y de la misma forma que el arco de nosotros que esté siempre en cero bueno sí me tenía la confianza el profe el profe me había dado esa confianza también y bueno la dedicatoria es muy especial hoy antes del partido me me enteré que bueno mi esposa ya tiene cuatro meses de embarazo y hoy hoy antes del juego me enteré que era una niña bueno para que estuviéramos aquí soy del América y usted es del Cali porque usted es del América y yo es del Cali también sí pero pues es imparcial claro es que usted me dice que yo le doy muy duro al América de Cali si está jugando mal yo tengo que decir que está jugando mal si el América de Cali está jugando bien tengo que decir que está jugando bien usted abajo me le dio muy duro porque en el momento no estaba en un buen nivel café e hizo buenos goles importantes en este torneo por lo menos con Pecoso Castro resucitó usted todavía me sigue diciendo lo mismo con Dajome no y eso que estoy analizando si lo del venezolano usted también le dio palo porque no hacía goles nunca no bueno de todas maneras es una película de la Liga de Aguilas porque el Cali tampoco es que rinda no usted cree que la defensa del Cali es buena no nunca Palome hizo un gol como si fuera el mejor central de Italia pero la está rompiendo hizo el autogol y ya está como en otro nivel haciendo goles con el Deportivo Cali pero tenemos que tener en cuenta de que todavía no hay nada escrito en la tabla está luchando Santa Fe Millonarios Deportivo Cali y la América de Cali por ingresar a los 8 pero está difícil ahí está como esperando pues los resultados de otros equipos por conveniencia y por supuesto aquí también dependen de cada uno Bueno vamos a saludar gracias Dianita a Daniela Giraldo Daniela Giraldo está con nosotros hoy tiene otra oportunidad Daniela aquí en el Magazine Deportivo pues hay que romperla como los jugadores de fútbol le dan la titularidad y hay que atacarla del parque Bueno Daniela hoy tenemos mucho de que hablar de la Liga de Aguilas es un buen torneo para algunos para otros nos gusta verlo pero bueno al fin y al cabo de aquí dependemos nuestros colores celebrar con el Cali con el América con el Nacional o no sé con quién ¿Cómo está? Bienvenida buenas tardes Así es Caféfo hola Diana hola Caféfo un saludo a todos nuestros televidentes pues si les cuento que hoy yo voy a ser la encargada de hablarles de la Liga Águila y yo les pregunto ¿será que el Cali podrá clasificar? ¿será que el América se le cumple el milagrito? En los decal de Dijel Medellín este fin de semana que es la fecha 17 podrán clasificar de una vez y meterse en los octavos de final Bueno aquí les dejo la duda por ahora en Caféfo te quiero contar que hace dos semanas estuvo Alexis Viera en Acajel y fue a darnos como una charla sobre su experiencia de vida y también futbolística y nos dejó un mensaje muy lindo para todas las barras bravas Hola amigos que están acá no importa la camiseta no importa el color acá a todos los hinchas de todos los equipos les pido de todo corazón que vivamos el fútbol con mucho amor con mucha pasión pero siempre en paz la vida la vida no vale un balón la vida no vale una camiseta la vida la vida detrás de la vida hay familia hay niños hay familiares hay seres queridos que hay que empezar a respetar la vida de los demás muy bien que bueno Alexis Viera que gran jugador grande Alexis Viera fue como arquero fue excepcional como persona como todo y una lección de vida que deja todos los días a la gente cuando habla de lo que le pasó no y muy duro la situación de él pero créeme que el corazón de él es tan grande tan grande que perdonó y es algo muy difícil de hacer no todo el mundo hace lo que le hizo quien sabe si usted o yo o cualquier persona en una situación de esas pues uno diga gente que llena de resentimiento lo perdone pero bueno es lo mejor que podía haber pasado lo de Alexis Viera perdonar a ese señor a ese joven que lastimosamente atentó contra su vida por robarle un dinero que no le iba a devolver lo que tanto daño le hizo a él así es Caféfo y nos vamos con Sharon Escobar que nos tiene información de la América de Cali buenas tardes Sharon muy buenas tardes a Angeline que se encuentra viéndonos desde casa a Caféfo a Diana y por supuesto todos nuestros televidentes que están súper conectados aquí en el Magazine Deportivo así es todos saben que la América de Cali se prepara este fin de semana para poder lograr clasificar y tiene que sumar los nueve puntos de los que le quedan posibles son duelos bastante difíciles porque son equipos que ya están en las primeras tablas como lo es Once Caldas la equidad que hizo una buena campaña empezando semestre y que se ha ido decayendo pero no se ha dejado de ahí la tabla también se tiene que enfrentar contra Junior que viene de perder pero que piensan nuestros televidentes en las calles acerca de esto aquí en Magazine Deportivo se los enseñamos mi nombre es Alejandro Luna soy del Deportivo Cali y yo pienso que el equipo no va a poder clasificar entre los ocho ya que la tabla está muy apretada en el fondo y le faltan bastantes puntos para poder clasificar y he visto que el entrenador está colocando jugadores que no tienen tanta continuidad y está guardando como los más referentes los jugadores más importantes los titulares para afrontar los partidos de la Copa Internacional ya que le está apuntando a todo por el todo a la Sudamericana un saludo para Magazine Deportivo mi nombre es Joino Noguera soy hincha de la América de Cali América de Cali no clasifica con pena y dolor en mi alma América no pasa porque tiene tres partidos complicados que es contra Joino de Barranquilla contra Once Calda que hoy en día es finalista de la Copa de Águila y contra una equidad que está haciendo un buen semestre América de Cali así ganan los tres partidos suma 29 puntos hay que esperar resultados el promedio siempre de la liga es de 30 puntos para arriba América de Cali no clasifica porque si no pudo con equipos de bajo nivel como El Vigado como Huila ya va a poder con equipos que están dentro de los ochos como Junio Monsecaldas y Equidad un saludo ¿Cree usted que América de Cali alcanza a clasificar a los ocho finales? Yo creo que sí el planteamiento táctico que está haciendo en estos momentos América es bueno ahora si miramos la parte de la defensa no está tan bien posicionada en el campo de juego pero yo creo que si siguen como van con un buen acompañamiento técnico y sobre todo ganas ganas yo creo que América alcanzaría a pasar a estos octavos de finales hace dos años nadie daba un peso por el América cuando la reclasificación de la primera A y lo lograron entonces esperemos que el conjunto Scarlett haga lo mismo este año ay señor no me acordé ¿era quién? ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? no increíble te lo digo que eso fue a última hora que me llegó así y quedamos debiendo el video de Cuadrado por supuesto pero en otro programa lo podemos bueno se consigue el video de Cuadrado y no lo coloco al aire imagina usted no ay Dios mío bendito señor pero bueno todo esto que ha pasado hasta ahora a nombre del Festival del Despecho Atención Cali llega el Festival del Despecho 2018 oído sábado 3 de noviembre Plaza de Toros ¡Olé! Enfrentados canción a canción oiga pues pa' que compre ya la boleta Darío Gómez El Charrito Negro Luis Alberto Posada Johnny Rivera Fernando Urbano John Alex Castaño Luisito Muñoz Jason Jiménez Jesse Uribe Alexis Escobar y Franci son 11 11 motivos para beber beber y beber mejor dicho que me recogeré en cuchara venta de boletas con boletos llame de una vez 661-1111 patrocina Ron Viejo de Caldas organiza Capachos Producciones Hola soy Juan Carlos Villani periodista de Noticias Caracol y quieren darle un saludo muy especial a todos los que hacen el Magazine Deportivo ahí en el Valle del Cauca en la ciudad de Cali especialmente a mi amigo Cafefo y a todas las mujeres bellas que presentan el Magazine un abrazo para todos desde Bogotá las cosas positivas de la Sultana del Valle en el Magazine Deportivo vivimos por ti Cali es el tiempo del civismo bueno Diana cosas positivas de Cali los jóvenes talentosos cosas positivas de Cali Cali América Cali buscando clasificación en la Sudamericana cosas positivas de Cali están arreglando el centro están tratando de darle un orden a esto totalmente diferente ¿qué otra cosa positiva de Cali también? para usted para mí hoy se reunieron algunos jugadores del Deportivo Cali con los de la América fueron por las canchas Panamericanas visitando a personas con discapacidad o personas que tienen algo pues de salud y estuvieron todos unidos para generar un objetivo que era el fútbol en paz que bueno y al otro lado de nuestro set aquí importante que tenemos en el Multicanal Televisión recuerde a través de www.multicanal.tv.cali a través de Global TV Canal 8 a través de Telecable Canal 3 están ustedes con nosotros y estamos acá nosotros con ustedes bueno saludamos a esta hora a un personaje que yo quiero que él mismo se presente todo dígalo yo soy fulano pero me conocen así asá yo 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 con todo lo que tiene que ver con este amigo pues mi estudiante además de donde está usted estudiando mi estimada Diana ¿qué más pista le doy? ¿cómo está usted presentes en vivo a las 4 de la tarde 41 minutos? bueno primero que nada pues saludarlos a ustedes y darles pues las gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí mi nombre es Héctor pero pues para los que me conocen ya artísticamente mi nombre es Seiser y pues nada representando fuertemente la música y el género urbano de la ciudad de Cali y contento de estar aquí y compartirles un poco de lo que hacemos Seiser muy bien hombre que bueno ¿cómo ha sido esa vida suya de muchas cosas de buscar a través de la comunicación social del periodismo ahora de las letras ahora del género urbano del reggaetón ¿cuál ha sido esa vida en los últimos años suya para llevarlo hasta donde va? Bueno pues últimamente siempre ha sido trabajo trabajo constante luchar por esto que es la música creemos que la música nos retribuya lo que nosotros le entregamos de corazón porque hay que hacer las cosas de corazón y lo que hacemos es transmitirle a la gente lo que la pasión que tenemos por esto y todos los días fuertemente trabajamos y pues nada agradecido con la gente que nos apoya a ustedes que siempre nos invitan y a todas las personas que no nos conocen pues que den la oportunidad de conocernos que hacemos buena música y cosas importantes para todos ustedes Bueno yo tengo una duda usted es comunicador social porque tiene su diploma en la Academia Jaime Echeverry Loaiza ¿por qué surgió esa idea de ser cantante? Bueno la música siempre ha estado en mí por medio del baile inicialmente obviamente en la familia pues la música ha sido como nuestra fuente de inspiración entonces pues más allá de ser comunicador y pues de buscar una una entrada pues la música siempre ha sido siempre ha sido la línea lo que más me ha gustado y pues por eso trabajamos Perfecto esa canción de fondo que suena ¿quién la compuso? que se llama Wonder Woman ¿no es cierto? creo que es Mujer Maravilla así es bueno Wonder Woman la idea nace inicialmente pues cuando me encontraba en una tierra hermosa como lo es el Chocó compartiendo con con un amigo un DJ también artista un saludo para él DJ Jean Paul la ciudad de Tado Chocó nos sentamos una tardecita haciendo inculcando también en innovar ¿no? entre los ritmos urbanos que se están mezclando hoy en día tratamos de hacer algo como un estilo danzol arambí que fue producida por aquí pues que está aquí presente mi productor Enpi en los estudios de Office Melody entonces pues esto es una idea con la que venimos trabajando e innovando también en la música urbana en Cali nos hablabas de su productor ¿qué proyectos tienen antes de que finalice este año pues que ya estamos en los últimos meses? bueno para este año tenemos varios proyectos los cuales pues estamos presentando uno de ellos es un concurso que estamos haciendo en nuestros estudios de grabación que se llama Reload Game que buscamos promover artistas que de pronto no han tenido la posibilidad de grabar su primer canción o que de pronto no han tenido la oportunidad de ser un artista constante en esto de la música y pues que quiera obviamente incursionar en esto también los invitamos para que busquen y se den cuenta de lo que es Office Melody Studios lo que es Reload Game que es una oportunidad no solamente para mí sino para muchos artistas aquí en la ciudad de Cali de poder incursionar en lo que es el género urbano y pues en todos los géneros que ellos pues platican pero la idea es que tengan la música como su proyecto de vida bueno cántenos algo a capela pero de fondo también no sé cántenos del tema que estamos escuchando de fondo y que ya vamos a dejar escuchar un poquito más y que se llama Wonder Woman bueno eso es para ustedes de parte de 6er el emperador ofimelo y estudios BMP in the beat baby me gustan mujeres que tengan experiencia y quieran disfrutar la vida que no se enamoren no quiero condiciones solo sex en ocasiones que no se partan más corazones mejor momentos y pasiones que ganen las tentaciones sin amores nada de ilusiones sin romper corazones si así es que te gusta pues no me disgusta mientras no hayan ilusiones hermosa y sencilla su sonrisa brilla rosa es su mejilla mujer maravilla hermosa y sencilla su sonrisa brilla roja es su mejilla mujer maravilla 6er el emperador muy bien muy bien buena 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 eh ¿tiene su mujer maravilla en casa? ¿o la tiene en su vida? eh bueno bueno la mujer maravilla que tengo yo eh está muy en mi corazón y pues quiero que esté ahí ah bueno está bien no la menciona está bien además de club de fans tampoco pues usted sabe que todo esto se filtra ¿qué iba a decir usted Diana? ¿cómo aparece usted en las redes sociales para todos nuestros televidentes? bueno en las redes sociales pueden buscarnos como Cicer se escribe C-E-A-S-E-R Cicer y también pueden buscar las redes sociales de nuestro estudio o Firmelody Estudio a nuestro productor Enpi también en las redes sociales como Facebook Instagram Twitter y Youtube y también el canal oficial de 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 Reload Beats que es el canal oficial de de del concurso y pues de lo que estamos proyectando para que todos los artistas de la ciudad de Cali todas las hojamentes de la buena música y que apoyan la música de nuestra región pues puedan encontrar toda la información allí que bueno que buen temita que chévere ¿cómo es? cántenos y nosotros bailamos hermosa y sencilla su sonrisa brilla su brosa de su mejilla mujer maravilla hermosa y sencilla su sonrisa brilla su mejilla déme la vuelta café déme la vuelta maravilla ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien yo le deseo siempre la suerte los éxitos la suerte siempre la ha tenido los éxitos se vienen con su proyección como profesional que siempre ha sido que bueno tenerlo acá que chévere entre otras cosas alguna vez uno de los videos que él hizo que tuvo mucha trascendencia también en las redes sociales pues nuestra coordinadora que hoy no está Angelina González hizo parte de mi video ¿no? ah sí obvio agradecerle como siempre a Angelina primero que nada pues la invitación lástima que no esté aquí le mando un gran abrazo pero lo está viendo tranquilo salúdela ah bueno entonces un gran abrazo a Angelina que siempre ha apoyado pues esta carrera que venimos incursionando y obvio hizo parte de mi video de bombón que también pueden encontrarlo en YouTube o en las demás plataformas de las redes sociales y pues nada agradecerle siempre siempre a ella y obviamente a ustedes que nos dan la oportunidad de poder venir a mostrar el trabajo que hacemos nosotros si me acuerdo de ese video como casi 20 horas allá bueno muy bien de todas maneras un abrazo mi estimado Seiser espero tenerlo por acá con compañía de su gente de todos nos alegra muchísimo de que haga parte de este género que esté en otro cuento totalmente diferente uno puede haber nacido donde sea el lugar considerado bueno o malo pero si uno quiere salir adelante uno sale y usted ha salido adelante por encima de todo yo lo quiero felicitar acá porque realmente sé de su vida de su trayectoria de todo lo que ha sido para usted lo bueno a pesar de momentos tan difíciles pero usted siempre ha sido un bueno del paseo y va bien va por buen camino bueno pues la idea es esa no olvidar de donde venimos siempre tener nuestras raíces presentes pero sobre todo hacer las cosas con amor porque del amor nacen las mejores cosas que Dios nos da entonces nada un saludo obviamente para la gente de Marroquín de Alirio Mora allá nos ven mucho a través de Multicada del Distrito Agua Blanca obviamente que pues orgulloso de ser de allá de la gente que nos apoya un saludito también para el DJ que está en Guatemala y que venimos con buenos proyectos también con lo que es Potencia Máxima que fue el el grupo que me vio que me vio pues las puertas para poder incursionar en esto y nada un saludo para todos bueno ya se nos vienen más cosas deportivas jugadores notas entrevistas las muchachas las chicas las deportivas todo aquí en el Magazine Deportivo de Diana así es Caféfo muchísimas gracias de parte de todo el equipo de trabajo de Magazine Deportivo por estar acá acompañándonos pero nos vamos a nuestro único bloque de comerciales acá en Multicanal y ya regresamos desde la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo el punto que marca la diferencia Soy Julie Sánchez un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro he tenido dos cirugías reconstructivas mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vida trabajamos de corazón para salvar el HV gobernación del Valle del Cauca juntos hacemos que la región progrese con el plan estratégico corporativo buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones en Cali estamos progresando juntos atención Cali llega el festival del despecho 2018 oído sábado 3 de noviembre plaza de toros ole enfrentador canción a canción oiga pues pa que compre ya la boleta Darío Gómez el charrito negro Luis Alberto Posada Johnny Rivera Fernando Urbano Johnales Castaño Luisito Muñoz Jason Jiménez Jesse Uribe Alexis Escobar y Franci son 11 11 motivos para beber beber y beber mejor dicho que me recogeré en cuchara venta de boletas con boletos llame de una vez 661-1111 patrocina Rum Viejo de Caldas organiza Capachos Producciones Estas son razones para creer en el progreso porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano con la educación y las obras para el progreso no hay duda de que en Cali la meta es el progreso Cali progresa contigo Alcaldía de Santiago de Cali ¿Cómo estás Capepo? Estamos aquí desde el gran museo de aquí de Filadelfia para la gente que no me conoce mi nombre es Alejandro Castillo DJ Hit desde aquí desde Estados Unidos estamos aquí en el monumento del amor y aquí están las escalas donde se grabó Rocky la película de Rocky en sus tiempos ya subí esa escalas y estoy cansado todo el mundo viene aquí a hacer ejercicio ya saben este es Filadelfia todo el mundo tomándose fotos nos vemos un saludo a la gente de Cali y Magazine Deportivo nos vemos hola que tal amigos muy buenos días los saluda Daniel Angulo Ruggeles de Fox Sports Colombia y quería enviarle un saludo muy especial a toda la gente del Magazine Deportivo que sigan construyendo ese lindo espacio y un saludo para todos los que hacen posible ese lindo programa un abrazo que estén bien esta sección me gusta mucho ¿sabe por qué? porque viene con fotitos viene con video viene con emoción lo que le gusta a los televidentes claro lo que le gusta a los televidentes oiga a propósito estamos a nombre de la doctora Yamilé Parra hacemos esta sección de el balón gira alrededor del mundo no hombre espectáculo deportivo espectáculo deportivo Yamilé Parra Lagarejo es una abogada experta en asesorías jurídicas usted dice vea yo estuve viendo el programa de café y de poco de niñas bonitas ahí en el Magazine Deportivo y yo tengo una pregunta que hacerle a la doctora usted le hace una pregunta en derecho penal administrativo civil familia sucesiones laboral seguridad social y conciliadora y usted tranquilamente con la doctora encuentra la primera cita gratis oficina 503 edificio Urpiano Lloreda llámela al teléfono 883-66-05 883-66-05 y al 312-246-0080 con la doctora Yamilé Parra bueno las americanas empiezan a mostrarse acá me mandan este video de esta americana pues está de rojo ¿qué video será? vamos a verla me mandan el video de la americana en Magazine Deportivo y estamos con una invitada bastante especial ella es Lorena Rojas que nos va a contar está ahí exactamente y dice fotoamérica una boticón de una americana ah bueno la que está ahí bueno devuelva devuelve el video si quieres lo devuelve porque yo iba a decir una cosa que me hicieron caer en cuenta en el video pero bueno esta chica me la envió el señor Oscar Torres pero no el Oscar Torres de acá me dice que es hincha de la América que vive en el exterior ahí está la cuenta de ella no sé será que hincha de la América me está cañando no pero está está muy linda está muy bonita sí para qué un Gustavo un rojo bonito ¿no? un rojo bonito sí señor el viejo no el viejo está impedido para hablar pero bueno muy bien sí señor bueno y tenemos también otra foto la del Junior mira esta foto de Junior esta foto dice todo no esta foto es la foto como de de con ese 2x0 nosotros nos va a alcanzar y Villa es muy bueno muy bueno sí nadie dice que es malo muy bueno Junior tiene sus jugadores importantes y tiene con qué sacarla del parque y si clasifica Junior se enfrenta o con Santa Fe o con el Deportivo Cali exactamente que va a ser Dios quiera con el Deportivo Cali y mire lo de James Rodríguez mire James Rodríguez es noticia siempre mire siempre se toma una foto con una chica con alguna de sus fans bueno no le vayan a salir ahora con que ella es la que estaba viendo con él y todo oiga vi un video vi un video de Daniela la esposa la ex esposa de él y mueve el cuerpo y le mueve ahí a un a otra persona ¿y dónde lo vio? está en una discoteca por ahí en las redes sociales y no que no lo alcancé a traer hoy y no pues que ustedes no se fijan nada de eso no, 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 no no, la vi la vi la vi simplemente y tal para los que son hinchas del River Plate mire esta foto para nosotros por supuesto mire para usted y yo que somos mire ahí está mire oiga este me parece un jugador de no pero River muy parecido pero te digo una cosa la chica es una argentina que tiene si no es una figura bonita si chuleta usted la prueba dice pues que si chuleta dice que no el que ha callado el vio también bueno señor y a propósito de temas también hay hay espectáculo deportivo que no tiene nada que ver con la pelota ni con el balón si y continúa aquí en Magazine Deportivo Sharon Escobar que nos tiene información acerca de espectáculo deportivo con tres noticias bastante interesantes así es a nuestros eventos el día de hoy vamos a hablarle acerca de otros deportes diferentes al fútbol porque aquí no todo es fútbol claramente primero para empezar vamos a hablar sobre el ciclismo porque ya se dieron a conocer donde serán las etapas del Tour de Francia 2019 el cual será histórico porque será el más montañoso el cual se realiza desde sus ya casi 20 años de realización esperemos que ya se van a conocer varias ciudades donde se llevará a cabo y va a ser algo histórico porque no clasificarán lo mismo de siempre y hablando también de ciclismo la colombiana Paula Patiño fue relacionada al grupo Team Movistar la cual será la primera mujer colombiana en participar ya que ha dado una gran representación y se fue considerada como la mejor ciclista colombiana en lo que va de este tiempo también pasando a otros deportes en Tokio 2020 se realizarán los Juegos Paralíticos para que la inclusión eso se llevó a cabo gracias a que como lo de Miss Universo fue realización entonces el país estuvo de acuerdo en que se realizarán dos años antes de lo otorgado al mundial ¿para qué se hizo esto? la idea es que se empieza a hacer la promoción desde ahora que faltan dos años para los eventos para que sean como los eventos de las personas comunes quisieron decirlo así en las redes sociales la idea es que se vendan las boletas como cuando la gente va a un encuentro y puedan asistir la mayoría de países como es comúnmente también sabemos que Colombia es muy bueno y que lleva bastantes jugadores y tenemos ligas como especiales para esto y hablando un poquito sobre este tipo de ligas Colombia ya empezó a jugar ligas menores se hace denominar así a los equipos que tienen jugadores como se saben de satura bastante bajita y lastimosamente para los colombianos el equipo o la selección empezó perdiendo esto es todo por ahora en espectáculo deportivo el cual también es bueno informarles a ustedes los televidentes que hay deportes incluyentes y que los deportes no solamente son para las personas que nacen bien sino que hay gente que es capaz de hacer más cosas y que lo hacen mil veces mejores que los que podemos hacerlos esto es todo por ahora muy bien mi estimada Charon muy acorde a lo que se puede esperar en un programa deportivo como el Magazine Deportivo rápidamente nos vamos con el Balón Gira Alrededor del Mundo la presentación desde cualquier lugar del mundo las noticias vuelan en el Magazine Deportivo el Balón Gira Alrededor del Mundo Bueno ¿Qué pasó? Diana hoy es viernes y ahora tenemos que bailar por supuesto por supuesto usted es la chica baila muy bien usted también no venga a decir que usted no va a bailar Liga Águila rápidamente Daniela Giraldo ¿Cómo está la Liga Águila? ¿Cómo están las posiciones? ¿Cómo están los goleadores? ¿Cómo es el asunto para el Deportivo Cali? ¿Para el América de Cali? ¿Y para los demás que ya han clasificado? Bueno Café muy rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo Bueno Boyacá Chico recibe al Pasto hoy a las 6 de la tarde o sea hoy empieza la jornada 17 Leones se enfrentará mañana con Santa Fe en el Estadio Metropolitana a las 2 de la tarde Deportivo Cali recibirá a Jaguares en el Estadio Palma Seca a las 4 Millonarios y Tolima se enfrentarán en el Campín mañana a las 6 un partidazo Águilas Doradas enfrentará Alianza Petrolera mañana a las 8 no perdón a las 6 en el Alberto Grisales Once Caldas y Atlético Nacional creo que es el partido más esperado por ahora ya que el jueves juegan la final de la Copa Águilas se enfrentarán mañana también a las 8 de la noche para el domingo ya tenemos también la equidad recibe a Patriotas en el Estadio de Metropolitano El Techo a las 2 de la tarde el Metropolitano de Barranquilla recibe a Junior de Barranquilla con América de Cali ¿será que a la América le alcanza para poder clasificar? El Estadio Guillermo Plaza sí perdón perdón el Estadio Guillermo Plaza recibe al Atlético Huila con Envigado a las 6 de la tarde y Medellín y Bucaramanga cierran la jornada en Atanasio Girardo a las 8 de la noche bueno te cuento que la tabla está pues un poquito movida por ahora ahí la ve si quiere entonces damos la primera parte la primera parte de la tabla de posiciones si uno ve en esa primera parte mire pues lo del deporte es Tolima mi estimada Daniela ya es si lo que es Tolima Bucaramanga y la equidad ya están están volando exacto Caldas ya está metido sí 11 Caldas y Medellín si ganan ese fin de semana ya prácticamente están entre los 8 yo creo que si les alcanza 11 Caldas tiene una muy buena nómina si diera usted lo de Nacional Nacional todavía le falta ¿no? sí a Nacional todavía le falta no se pueden confiar porque ahí se pueden meter Millonarios Deportivo Cali o Santa Fe la verdad yo a la América no le tengo mucha fe pero pues sí cualquier milagro puede pasar yo diría que eso está si digamos la tabla llega a cambiar y uno de los que están por fuera que son Millonarios Cali o Santa Fe se llegan a meter pues Dios quiera que sea el Deportivo Cali que sea un equipo del Valle sí exacto sí que sea un equipo del Valle porque porque sí no lo merecemos porque el Valle tiene muy grandes jugadores y pues bueno alguien tiene que sacar la cara pero ¿qué le parece si vamos a hablar un poquito de los goleadores? sí hombre sí es bueno hablar de los goleadores mire ahí aparecen exacto en el primer puesto se encuentra Germán Cano con 15 con 15 goles sí y con 16 partidos jugados un goleador un goleador un goleador un crack como le decimos nosotros de ahí sigue Mario Pérez que es del Tolima con 14 juegos y 14 goles Marco Pérez juega bien y marca golazos exacto a mí no me convencía mucho la verdad ¿por qué? no no es de mi gusto todo el mundo decía que era un tronco y hace goles desde fuera del área no, yo lo digo desde media cancha a mí no me gusta el juego de él ¿por qué? este semestre yo no sé qué le pasó a él porque está está bueno pero no, no sé ¿está bueno quién? pues como juega le fue bien en el semestre pues car para acá bueno, en el tercer puesto rápidamente está Dairon Moreno con el Nacional pues que ya está expulsado del equipo no se sabe qué va a pasar muy bien con él pero tiene 12 partidos y 10 goles no hizo goles exacto y Michael Rangel la café usted se dio la entrevista que le dio para El Tiempo para el periódico El Tiempo lo de Dairon Moreno exacto para Gabriel Meluc y pues dijo cosas que no coinciden con lo que él es exacto él dijo que él no iba a ir a pelear que él se bajó corriendo pero que no iba a ir a pelear nadie lo tenía yo le tengo que preguntar a Lucumí sí sí ahí sacamos sí ahí nos damos cuenta porque es que para que Lucumí reaccione usted conociéndolo y yo conociéndolo uy tuvo que ser que ese señor le daba mala vida en la cancha exacto sí vea en el cuarto puesto está Michael Rangel sí con Bucaramanga que tiene 16 partidos jugados y 10 goles y por último está Carlos Peralta con la equidad que ha hecho una campaña y tiene 12 partidos jugados con 8 goles o sea eso está muy movido pero yo creo que Germán Cano yo creo que va a ser el ganador de eso el goleador el delantero de Independiente Medellín pues tiene mucha suerte Daniela en Medellín porque no hemos podido traer ni el Cali ni el América un goleador del fútbol colombiano exacto un saludo para Junior que está en una gritería espectacular hoy aquí en el Magazine Deportivo está diciendo entre otras cosas le traduzco yo papá vámonos usted lo siguió hablando no me lo entrevistaron más no cantó más ¿qué hago yo acá? dice Junior dígame vea sabía que ayer los jugadores algunos jugadores del Cali y del América estuvieron en el Hospital Universitario del Valle visitando a niños y a personas con enfermedades dándole como esa alegría dándole como ánimo de salir adelante y dijeron muy claro que eso no se trataba de colores era de condiciones humanas y también mandaban un mensaje a los hinchas de que si ellos no se peleaban por eso porque los hinchas lo tenían que hacer hay que vivir el fútbol en paz totalmente de acuerdo muchísimas gracias a Daniela Giraldo muy formal muy amable nos quedamos acá y ya invito ya invito rápidamente a las dos chicas porque le voy a dar una pregunta para ir con el con el con el breve sondeo de opinión y nos vamos ¿cuál es el mayor problema de Cali? para usted mi estimada Diana Rendón del Deportivo de Cali de la ciudad de la ciudad la inseguridad y creo que la inseguridad por supuesto la inseguridad y hay soluciones no un ejemplo ya un ejemplo con militares y todo se va a acabar la violencia y la inseguridad en Cali pero si puede disminuir entonces creo que la inseguridad acá en Cali está muy fuerte usted cree que hoy salió una encuesta a nivel nacional que el alcalde de Cali está muy bien en las encuestas que el pueblo de Cali dice que le va muy bien yo le digo algo váyase no en Ciudad Jardín en otro barrio de Cali no pues que por ahí están atracando por ahí están muy bien pero que él se vaya en bicicleta por toda la ciudad de Cali a ver si no lo roban dígame si no claro cuando se baje de los escoltas se roban a cualquiera bueno muy bien eso es lo que no entiende para ustedes chicas para ustedes ¿cuál es el mayor problema que tiene Cali hoy por hoy? la ciudad pues yo creo que no tanto la inseguridad porque eso es un problema que tiene todo el país y que eso ha sido a lo largo y no solamente Colombia sino Latinoamérica completa que es una violencia extrema yo creo que ahora el problema más grande es como la intolerancia si la intolerancia exacto si pues la intolerancia yo también pienso que es uno de los grandes problemas pero también la inseguridad se ve videos y cosas así y Cali está entre una de las 10 ciudades no que digo 10 entre las 5 ciudades es más peligrosa no de Colombia sino del mundo eso deja mucho que hablar y mucho que decir entonces yo pienso que sí la inseguridad pero más que la inseguridad yo pienso que el problema de Cali son los que los de allá los del ¿cómo decirlo? pues para no meterme en problemas los que gobiernan los que mandan porque es la verdad si ellos no se tocan el bolsillo y si no tienen manadura pues así que sí que menos la cárcel está más llena de inocentes que de culpables entonces sí el problema es la inseguridad y de los que vean están allá bueno y finalmente digamos el sondeo de opinión quedó de la siguiente manera con los jóvenes a los cuales le preguntamos sobre este tema de cuál es el mayor problema de Santiago de Cali el mayor problema de Cali es la incivilización el Cali viejo antes tenía mejores personas personas más educadas habían más valores y todo eso se ha perdido en la actualidad el mayor problema para mí en la ciudad de Cali es la delincuencia ya que hemos visto que se han incrementado los robos en todos los barrios y no solamente en los del distrito sino también en los de las partes que son como las más ricas de Cali el mayor problema de Cali es la educación el mayor problema de Cali es la educación nosotros estamos en un país en el que la educación es basta e imperfecta además el dinero es muy poquito para eso la mayor problemática que tenemos acá con el pueblo caleño es que no sabemos escoger el gobierno por eso estamos como estamos el mayor problema que tenemos nosotros los ciudadanos caleños simplemente es la cultura que llevamos no sabemos comportarnos a través de otras personas y tampoco tenemos la capacidad para aceptar las diferencias de otros la mayor problemática es la falta de tolerancia y la falta de solidaridad en los seres humanos porque nos gusta hacer que nos hagan y no nos gusta hacer no queremos ayudar a los demás y nos falta muchísima cultura en nuestro país en nuestra ciudad yo considero que el principal problema de Cali es la delincuencia porque hay muchos ladrones que atacan a la ciudad entonces el principal problema para mí en Cali es la delincuencia los robos cada día incrementan más para mí el mayor problema que tiene la ciudad de Cali es la inseguridad porque muchas de las veces no se aplican las leyes que normalmente están estipuladas en la constitución entonces las policías normalmente también la inseguridad viene por el soborno por la mala conducta la mala educación y muchas cosas más mi nombre es Hubert Castro y la problemática es la movilidad en Cali ¿por qué? porque en Cali no hay por dónde moverse hay demasiados carros demasiadas motos más que todo por las motos porque a veces son muy imprudentes a la hora de movilizarse bueno principalmente yo considero que uno de los principales problemas de Cali es la falta de cultura que hay es la falta de propiedad que tenemos nosotros como caleños frente a nuestra ciudad porque aquí la gente por ejemplo va y tira el papelito a la calle pues porque eso no es mío entonces principalmente consideraría que ese es el principal problema de Cali bueno ahí está mire cómo quedó esto grandote quedamos ahí apareció hasta Junior Junior habla hasta por los codos está bien pues el papá es comunicador y es cantante pues imagínese que el niño no va ¿cómo se llama el niño? Arón 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 tú 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 bueno Diana bueno Charon bueno señorita Daniela bueno Diana ¿cómo es? gracias 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 Gracias. Gracias.